¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos esta mañana de inicio de semana nuevamente con información meteorológica. Ya la última semana de este mes de noviembre lo cerramos ahora sí con este ambiente otoñal muy presente, sobre todo de manera matutina, incluso se podría decir invernal, porque vean nada más. Por ahora, aunque se mantiene escasa la nubosidad y las precipitaciones, lo que sí se hace presente en el territorio mexicano son estas temperaturas de un solo dígito. Pero hablamos de 4 grados, probablemente usted ya lo sintió claramente este frío que nos acompaña tempranito y ya durante la tarde 23 grados, así que va cambiando la situación un poco. Sí se va tornando ya. Gracias. 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 Gracias.